muy buenas a todos y hoy volvemos con captain of industria volvemos con esta serie de un juego que han elegido mis mecenas de patrón en una votación que hacen mensualmente siempre eligen pues eso un juego para hacer una serie de episodios al mes o un tema para hacer un vídeo especial o igual que hicimos el top 10 juegos mejores de estrategia y gestión que iban a salir o la historia de los juegos city builders en este caso eligieron una serie de captain of industria este juego de construir factorías realistas y aquí estamos este es el tercer episodio que si no lo habéis visto los dos anteriores os recomiendo que busquéis la playlist para verlos en orden y nada un besito para todos hasta luego hemos terminado es broma y el chiste da malo como estáis gente fuera de coña vamos a continuar justo no lo habíamos dejado que tenemos varios problemas bueno problemas no problemas sólo tenemos uno que es el ya no da la producción de energía no da suficiente creo que poniendo el generador de 10 el otro aquí en paralelo creo que sería suficiente si no lo vamos a ver ahora vamos a ver aquí badabum esperemos vamos a ver vamos a ver estamos ahorrando también piecitas de estas vale también podría haber dejado la simulación corriendo un rato estamos otra vez con lo mismo es que no sé por qué se me salen estas cosas tío te lo digo de verdad es que me me cuenta 10 se producimos de sobra por ahora vale pasa que ahora vamos a empezar a consumirlo entonces iremos viendo esto en cuanto esté vale pues deberíamos ir poniendo ya esta es la movida que ahora por aquí no van a poder pasar estoy pensando a ver cómo podemos hacer esto pues me va a tocar modificar muchas cosas ir y venir bueno vamos a poner más velocidad sin miedo ninguno conmigo hay que fijar no se baja 59 meses para vuelve a llover vamos a ir viendo vale todos estos no van a estar aquí entonces quiero espacio suficiente como para meter lo que me haga falta esto lo terminaré remodelando pero y de momento claro pero la movida espera un momentito yo tengo clasificador plano clasificadores distribuidores claro pero si los puedo unir todos en una misma no entiendo yo a ver qué es lo que no sé y esto es fácil vamos a probar aquí ya les voy a empezar a dar joder justo ha pasado el pero como que pero no era pues no lo sé tío teoría ya pausame esto ya me estás poniendo muy nervioso y qué coño son estos si es que antes yo hacía clic aquí y me salía directamente os acordáis por cierto esto ya está vale y producimos y el doble o sea que sí que ha funcionado esto en paralelo no hay problema esto sigue en un principio nada pero esto está petadísimo esto no hay problema ningún tipo para que me traigan carbón aquí parece ser y aquí no había puesto yo un depósito de carbón aquí de la hostia de grande pues no me ahora no me sale macho y esto me está moscado un montón pero bueno lo cogeré yo a mano cinta en forma de productos compatibles por ejemplo carbón y esto está automáticamente nadie tiene que venir a dejarlo ahí pero que automáticamente me lo van a meter el diésel ya está automático con lo cual esto no va a parar nunca ahora tirar una cinta hasta allí igual es un poco puto locura vale esa es la movida claro si tú metes claro ya necesitas traer tuberías al diésel para la fábrica de momento lo voy a dejar así vale voy a ir trayendo el caucho ellos a su manera el caucho es necesario a ver ya me estoy liando caucho y cobre para hacer piezas de electrónica claro entonces aquí este es el del caucho ya me lo irán trayendo es que traer por aquí una traer citas hasta allí es un poco locurón la verdad pero bueno se puede estudiar a ver esto ya me lo han traído no y esto ya estaría a tope el tema es que no sale el caucho que hay aquí no sale y el almacén de caucho es que ya está hasta arriba vale holy shit man es que ya está hasta arriba vale vamos a poner estos son citas transportadoras eso es no lo sé esto cómo va a ir a ver si es así este ahora tiene que venir holy shit hasta aquí y tú hasta aquí esto es un movidote que te cagas vale no no quítamelo quítamelo vale y vamos a hacerlo pegado a esta parte igual tú dices que valen esta hostia que valen de las más caucho tengo ocho jajaja tengo que volver a activar una de estas pero es que claro ponme esto aquí y me quitas esta vale voy a hacerlo así por ahora vale y hay no esto está mal coña joder claro que esto al final lo hemos dejado así un momentito un momentito un momentito un momentito un momentito un momentito vale no tiene que quitar ahí está poniendo nervioso esta mierda que lo borres valiendo así que vamos a gastar esta me trae el pobre aquí así que irlo quitando tío hay que ir las trayendo aquí me guste o no y esto va a requerir un huevazo de materiales así es que vamos a empezar y que puta que no se puedan mover en serio te lo digo es desmontar o algo mantenimiento tal de mantenimiento como vamos bien porque está el 95% vale y si lo desmonto que pasa no me devuelven nada de moler 17 me dan y 5 tecno vale voy a quitar esto necesita piezas electrónicas a vuestra que está haciendo amarillas madera hormigón y hierro perfecto las voy a hacer con separación para que puedan pasar los coches o que tío le falta realmente no hace falta porque aquí no tienen que pasar porque va a estar todo va a ser un poco locurón locurón voy a poner una de estas normales y luego ya se las subo de nivel si pero les voy a dar espacio de todas maneras al final no he mirado un layout porque pierde la gracia si voy a comprar un layout de alguien tío al final no estoy poniendo el mío o sea a él me va a salir más caro por el tema de las cintas pero voy a tener más hueco para trabajar y va a quedar un poco mejor así es que va a meter esto aquí y claro es hierro hormigón han devuelto unos pocos materiales así es que vamos a ir poniendo de las cintas por ejemplo hierro hasta aquí boom vale ahora queremos de esto en vez de eso vamos a traer hasta aquí en una manera control no sé si se llama control un momento con el control no me deja o que si no me lo conecta o sea que nada cancela o sea que por huevos tiene hasta aquí y no me jodas vale la madera está ahí ok esto va a llevar trabajo aquí obviamente vamos a elegir esta función de acuerdo y ahora lo que queremos es una de estas le vamos a convertir en esto porque si no nos quedamos sin en cuanto habíamos producido más amarillas le damos a esta mejora para que vaya más rápido pero no puedo bifurcar para meter otra aquí pues esto cambiará joder es que claro es que esto luego va a tener que volver a cambiar por ahora es lo que hay vamos a tener que poner otra de estas igual al lado y dejarla desactivada por así decirlo vale por ahora luego para hacer esta te piden mierdas de electrónica y las blancas que son estas que son estas claro y esto ahora jajaja ni puta idea podríamos ponerla luego ya después pero claro las piezas de electrónica ya se tiene que saltar porque electrónica sólo necesito ahora las piezas de electrónica las tenemos y las piezas de electrónica se hacen con cobre y caucho cobre y caucho hacemos electrónica aquí y las piezas de electrónica que se den la vuelta y vengan para acá es que esa es la movida de bueno esto ya está vale para mejorar no me cuadra no me cuadra no me cuadra no me cuadra deberíamos de poner otra hilera de almacenes justo detrás de lo que producen esta peña no pero es que aquí no y aquí realmente también puedo salir hasta el otro de aquí poner otro igual aquí no aquí y aquí poner el caucho vale vamos a ir poniendo otra ensambladora de momento normal aquí vale va a ser la otra ensambladora de piezas de esta porque tienen dos salidas que eso es lo bueno entonces la movida es a ver vamos esta lo que pasa que aquí te joden estas de cobre vamos entonces vamos a hacer otra ensambladora aquí esta de momento la vamos a dejar ahí parada esta me vas a elegir estas y las piezas de electrónica va a dar boom vale y esta es fácil esto a ver si podemos a ver si podemos vale vale y tendríamos esta que me está haciendo piezas de electrónica o que toque pero todo 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 esta es la que yo quiero que me siga haciendo de estos es que está en la movida porque aquí para salir por aquí a ver para que puedes venir por encima y ya está la movida es me pueden venir por encima en paralelo quiero decir a ver vamos a probarlo hasta aquí y ahora quiero ir para allá pero necesito que me hagas una esta no no me deja tiene que pasar por encima bueno pues si tiene que pasar por encima pues por encima pasan no pasa nada el problema va a ser que estas van a tenerse que venir al fondo ahora voy a tener que deshacer todo esto y volverlo a hacer porque esta si no y queda demasiado damos demasiada vuelta vamos a quitar todas estas y a volverlo a hacer estas se van a ir al fondo vale bueno al fondo fondo tampoco se pueden ir pero tenemos que dejarlas que entren por aquí por aquí pues vamos a quitar entonces es que esto va a ser mucho ensayo y error vale vamos a terminar esta vale pero va a quedar de putísima madre 5 de 9 de 105 vale vamos allá y esta es la parte que a mi más me gusta del juego diréis muchos no pues a mi es que no me gusta tal y no se que a mi me flipa a mi me flipa tampoco puedes ir de tan 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 lejos no 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 cancel a cancel a cancel a vamos a coger desde este lado claro más más cerca menos trabajo eh joven macho esta es la parte más me flipa porque se hace como una especie de puzzle eh vale digo yo no sería más fácil empezar por aquí estas olas de hierro hasta aquí entra mucho más fácil de aquella y aquí we go vale ya estaría tampoco están difícil de dejar que me hagan estas tres y ahora con estas posible tenemos que saltar entrar saltar entrar y saltar entrar no hace falta ni saltar entrar como decimos espérate que me vayan terminando cosas porque si no está ahí van haciéndomelo a no sé si hacer otro almacén aquí es que ahora las piezas de electrónica las necesito para hacer correcto va a hacer las amarillas entonces yo creo que las amarillas las vamos a poner a otro nivel y riau yo creo que así tened en cuenta que van a terminar saliendo una vez que las tengamos terminadas este lado aquí la puedes quitar realmente lo voy a quitar de buenos materiales y si si porque ya la tengo aquí vale eh pues quítalo quítalo no le da a quitar me cago en mi puta mierda que me está pasando ahí estamos Ya le damos a la E No me jodas, tío ¿Qué es esto? Bueno, vale, me sirve Vamos a la Q ¿Y qué tal si en vez de ahí O sea, por huevos ahí, ¿no? Sé que te lo calcula, él no hace falta Pero esto es cobre, no, no, no Te has equivocado Vale, sí, no pasa nada Tú desde aquí No es bastidia, es claro Uf, pues eso es un problem, my friend It's a fucking problem Joder Pues... Cambio de planes Mierda Vale, sí, sé lo que hay que hacer Otra vez, venga Vale, un momentito Vamos a poner esto ahora aquí ¿Qué se os pasa, tío? ¿Vamos? ¿Quitáis esto? Vale Repetimos No Es que tienes que dejarles huecos ahí Para que salgan, tronco Entonces ya me voy a cagar en todo, tío Tendría que haber dejado en serio más distancia Es que ya me está tocando la fucking moral Es que me hace unos giros ahí un poco raros, raros, raros ¿Cómo de rápido te puedes levantar tú? A ver A la E Vale 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 Esto simplemente he quitado los de aquí Ya está, tío Si es que te has... Me he apurado yo solo Porque borremos estos Vale Y vamos a poner los otros como estaban Sorry about that Vale Todo sigue bien Me borráis aquellos Tenemos que llegar hasta aquí Ya está No pasa nada El tema es que te vengas hasta aquí Con la Q Hola, eh Ahí estamos Vagabum Tú con la madera Perfecto Y al otro no me hace falta ni... A propósito, a la Q Bajamos Vale Vale Y ahora sí tenemos las dos, tío Que joder, me ha costado, eh Me ha costado Soy un poco idiota Vale Pues ahí lo tenemos Seguro que se puede simplificar todo mucho más Pero bueno, de momento así lo tengo yo Vale, 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 vale Las de electrónica Estas Las amarillas las vamos a poner luego aquí Una fábrica de esas amarillas Y Riau Podríamos mejorar esto si queremos Vamos a darle a mejorar, sí Mejoramelo Y este... Todavía no Vale Siguiente debería de ser La de piezas Que es con placas de metal Aquí, claro Aquí, claro Aquí, nada No me sirve No me sirve No me sirve Podríamos hacer otra de estas de metal, ¿eh? Porque ¿Qué ha pasado aquí? Hierro Ah, puede ser que nos hayamos acabado Sí, señor Esto se ha acabado Y esto no se puede quitar, tío ¿Esto se va a quedar aquí para siempre? 29% Vale, vale Aquí están esto Vale, pues simplemente ahora aquí hay que decirles Que por favor me pongáis esta, ¿vale? Y no sé si meter otra de estas Y así tengo otra línea más No es tontería, ¿eh? No es ninguna tontería No tiene árboles para cosechar la cosechadora Voy a quitar todos estos ya de aquí Así es que métele por aquí esto Y ya tienes para aburrir 47, claro También lo que puedes hacer es aquí decirles Para eliminar el producto asignado actualmente Si el almacenamiento no está vacío Se solicitarán los caminos que retiran Venga Lo retiran los camiones Se lo llevan al almacén Que se lo tienen que llevar Es este Voy a poner uno de estos Ya lo dejamos puesto del tirón Me pones uno de estos buenos Y está electrónica y de lo otro Te voy a poner aquí Dando hueco también Me gusta un montonazo, tío A ver, te traes esto hasta aquí Si te quitas tú hasta aquí Bueno, elige aquí Que lo que queremos hacer es esto Y hasta aquí, ¿vale? De acuerdo Y este ya le podemos quitar Y ahí va Deberías de meter almacenes entre medias Justo después de esto Yo creo, tío Creo que sí Que lo voy a hacer Sí, sí, sí Vale, pues lo siento Que tengo que volver a borrar todo esto Esto es que va a ser mejor Porque así Hacemos los ¿Cómo se llama? Los buffers, ¿vale? Pam, pam, pam No pasa nada Que me lo quiten Y hacemos sus almacenes Pasan y media Unidad de almacenamiento, ¿vale? Cuando me lo quiten Los ponemos aquí Uno aquí Y otro Aquí, ¿ok? Pues vamos a meter Con su cinta Vale, queda feo Pero me la suda La cinta no queda Completamente recta Vale, y ahora sí Vamos a meter Como habíamos hablado Otra Asambladora Eléctrica La distancia Igual estamos metiendo Estoy metiendo mucha distancia Y me estoy viniendo muy arriba, ¿vale? Pero no creo Ya veremos Hasta aquí Y tú Hasta aquí Ok Ya estaría, ¿vale? Ahí estamos Y aquí voy a meter Otra almacén Claro que está Vale Y me pones Por favor Esto aquí Es lo que te digo Yo creo que otro almacén Aquí de placas De hierro Para hacer La movida Es que este almacén Aquí Es este de aquí Este de aquí Me sobra Bien fuerte Bien fuerte Aunque bueno Hombre A lo mejor Podemos traer Una cinta De estas Aquí Y que me lo traigan Hasta este otro almacén Vamos a mejorar esto A lo mejor necesito Otra de estas Por separado De mierda electrónica La mierda electrónica Es cara De que te cagas Esto que pasa Que me están tardando En entrar el caucho ¿No? Ah no 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 está tardando nada Este quiere Cuatro de estos Por cuatro Ocho de estos Pero este produce A ver Este ya está a tope ¿No? Produce Cuatro de electrónica En veinte segundos Y este requiere A ver no Perdón Y este requiere Cuatro de electrónica Por cada cuarenta segundos Es decir Que producimos el doble Lo que quiere decir Que sí Que aquí se puede hacer Una salida De este almacén Se puede hacer una salida Lo que pasa es que Tengo que cambiar esto otra vez ¿Vale? Y una salida Que de toda la vuelta Por aquí Vale Y que se meta aquí Es que este es el problema A ver Tengo hechos este Este Y Este Entonces puedes quitar Podemos quitar Estos Y estos Estos dos Van fuera ya ¿Ok? Fuera Y Obviamente Tenía que venir Por encima Y aquí deberíamos De dejar un hueco Para que los camiones Pudieran pasar Entrar esto aquí Esto aquí Esto aquí Electrónica Tenía que venir Y meterse por aquí También podría venir Por aquí Encima de todos estos Y entrar por aquí No es ninguna tontería O sea que aquí Tengo que cambiar esto Se puede hacer fácil Mira Se va a coger Esto Ahora mismo Vale Vale Incluso este Dame si quieres Y ya está Vamos a ponerlo Desde aquí Pero tampoco Hace falta Con este ¿Qué le pasa? Se ha quedado pillado Me cago en toda tu puya Vamos a tirar ahí Tronco No me jodas Ya podría salir ¿No? Ahí estamos Vale Y ahora Creo que va a ser más fácil Por aquí Porque por aquí De momento Me vienen los caminos Venimos por aquí Hacemos una E Otra E Otra E Todo va a ser claro Y ahora sí Es una puta mierda Estoy haciendo un espagueti No lo sé No me termina de convencer Aparte que es carísimo Pero es que realmente No me viene nada mal Es que las partes estas También las tenemos que fabricar Nosotros ¿No? ¿De dónde coño Se consiguen esas Con placas de hierro Ok A ver A ver Es que no me convence Vamos Sí, sí, sí Voy a tener que dejar así Pero voy a dejar Todo, todo, todo Automatizado Tíos No sé No es estéticamente Perfecto ¿Vale? Pero Me está molando De hecho es bastante Puto feo Pero Granjas de regaladillo Todo esto es que me da un poquito igual 53 meses Mejorar Muy bien 34 y 11 A ver También lo que me estoy dando cuenta Vale Es que igual Deberíamos De hacer Una de estas dobles O sacar de aquí Doble Tí Y hacer Otra más De electrónica No lo sé No sé De momento Vamos a dejarlo así Ya se duplicará Cuando tenga Que duplicarse Qué locurón ¿Eh? Va En un principio Bueno pues aquí Tenemos estos Pues es que las piezas Ahora Las tendremos que hacer En una de estas Que es con placas de metal Que no produzco Ya no me salen más placas de metal Hacemos uno más De estos Sí mira Que lo voy a copiar Tío Vale Decimos que copia Sin problema Sin problema Ninguno Hostias Esto Nos estamos fundiendo Pero fuerte Ah Que se ha ido a repostar La piba esta La piba Es la excavadora Vale Vamos a meter Otra excavadora Vamos a hacer otra excavadora Aquí Vale En cuanto esté hecha La asignamos Al yerrete Porque ahora sí Que vamos a fundir Mucho más Es que estos Estos tendrían que ser De segunda Tío Realmente Vale tú Que todo esto Que he puesto aquí Al final No me va a servir De nada A ver Algo que traigamos Ahora Es que no Otro de hierro Por aquí Joder Esto de aquí No me sirve De nada Salvo que las Fabriquemos aquí Pero si las fabricamos Aquí ya necesito Otra de estas De hierro Por aquí Vamos a poner Que tú En almacenamiento Bueno Las llevándose Las tengo que llevar Y nada No puedo asignar Nada aquí Hasta que se las lleven A otro lugar Las partes mecánicas Se necesitan Para hacer Mierdas de pistones Que todo esto Aquí no me convence Nada Macho Ponemos otro almacén De estos En donde sea Ahora modo temporal O algo Yo que coño Sé Mejora A ver si lo fulminamos Esto se lo tienen Que llevar Luego a tomar Por el traca Vale Pues vamos a hacerlo De otra manera Vamos a plantear Aquí estas Una De Y otra más Un momento Claro Entonces esta Que sale por aquí La podríamos traer Por aquí Poner aquí No Esta si se puede quedar Así Pisa electrónica Y esta la vamos a meter De hierro Aquí le vamos a decir Que me vamos a hacer Mierda mecánica Aquí que sale Electrónica Con electrónica Partes mecánicas Y hierro Vale Me hacen los pistones Okidoki Entonces aquí Vamos a tener que hacer Un poco de nuevo Spaghetti Lilio Y este que me han vaciado Un poco Van vaciando Van vaciando Vamos a esperar Que me lo terminen De vaciar del todo Es que esta así Realmente no se tendría Que hacer Pieza de electrónica Esto es un coñazo De planear Que no vea ¿Qué pasa? Vamos a meter A otra Una más Y vamos a meter A dos tíos más Tres tíos más A mí no sé Que tengo para las investigaciones No me preocupa De 44 meses Me está aguantando bien A estas las podemos quitar Ya de aquí Vale Y este es que me falta ¿Cuánto falta? Pichita mía Cien todavía No me jodas Y no puedo destruir El edificio Que lo destruya Toma por culo Aunque lo pierda No me deja Porque Hay que vaciarlo Y andala Desconstruida La cancelamos Porque hay que vaciar Hay que vaciar ¿Puede ser? Electrónica aquí Es que electrónica Claro Te tendrías que dar Electrónica Darlo para acá Vamos a llevar Voy a ir haciendo cosas Mientras Vale 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 Es que claro Yo estoy pensando Que si esto Lo quito todo De aquí sale esto Aquí podríamos poner Porque A ver A ver Ya sé cómo Lo vamos a hacer Ya sé cómo Lo vamos a hacer Vale Esta que necesita Electrónica Placas de metal Y partes de mecánica Entonces sería Partes de mecánica Es yerrete Me hacen esto Esta se puede quedar aquí Tranquilísimamente En cuanto esto Este sustituido ¿Vale? Bum bum Y me hace esto Entonces Esta otra Ya tenemos las partes mecánicas Aquí Esta la metemos En un almacén Aquí De partes mecánicas Vamos a meter El almacén De partes mecánicas Aquí Vale Perfecto Estamos Con su Este Aquí Vale Aquí le decimos Que claro Por supuesto Partes mecánicas No 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 ¿Qué coño? Hostia Que quita el almacén Si un poco Subnor Están fulminando Todas 101 Aquí A 6 Y tienen 8 Esto va A 1 Y aquí Que no están trayendo Hormigón ¿No me traen hormigón? ¿Por qué está el hormigón parado? Están muy ocupados Mis camiones ¿No? Y este ya está aquí Correcto Necesito más camiones Sin más Ese es el tema Vamos a hacer Bastantes más camiones No nos vuelva a pasar eso Que este almacén Siempre esté petado Hormigón ¿Vale? Ahora vienen Vale Esto va con placas de metal Es que este de aquí Va afuera Toma por culo Vale Aquí son partes mecánicas Vamos electrónica La electrónica Ahora Voy a poner aquí Otra fábrica Es que son piezas de electrónica Las piezas de electrónica Me tienen que venir aquí O sea no Miento Perdón Los pistones Va con piezas Electrónicas Con más hierro Que va a salir de aquí Y con estas piezas Con lo cual Con lo cual El hierro va a salir de aquí Vale Ya podemos meter aquí Esto Almacén de hierro Meter este aquí Es que ya cambia mucho Lo que tiene que venir Por un lado Y por otro ¿Vale? Voy a ir quitando todo esto Claro Y vamos a decir que vas a ser De electrónica Y vamos a venir aquí Y vamos a decir Que vaciar Vale Y vamos a decir Que me vayan borrando Todo esto Mucho burro Esto va a ser de hierrete De placa De hierro Tenemos que empezar A tirar por aquí Vale Voy Un momentito Hasta aquí Y luego hay que tirar El puente De momento Vamos a meterles Un puente De los pequeños Que están aquí ¿Este es el pequeño? Madre mía Este es el pequeño Vale Y obviamente Tú te vas a añadir Una cinta Pues la que estoy liando Aquí Te cagas Pues lo bueno Es que ahora Vamos a ser Mucho más eficientes Vale Aquí tenemos el metal El metal tiene que venir Hasta aquí Va boom Este Produce Las partes mecánicas Esto va aquí La electrónica La tenemos que traer Para acá Borrando todo esto Que esto va a ser Una puta movida Quitar productos Y cómo se han quitado Los productos De esta cinta Cambio de dirección Y cómo 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 Me lo van a quitar Esto Ah Me los están quitando Pero Pero es que Siguen saliendo De aquí De aquí Ah no Ya no salen Ya no salen Buah Pero es que Y para borrar Esto ahora Cómo Coño Me va a joder Todo Ya veréis Claro Aquí no van a poder Venir Bueno Pues mira Ya que me quiten Esto de aquí No pasa nada Y es que aquí Me lo va a cortar Todo Voy a tener Bueno Pero solo es una Así que He cortado abajo también Pero lo ponemos En un momentito No Pero ahora No van a poder Atraérmelo Hostias Vaya movida Tío Voy a borrar Todo esto Vamos por parte Arreglando mierdas Vale Porque ahora Claro No 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 Hostia Tío Esto va a ser Dificilísimo 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 Entidad No hay Para verte Producto Oh Ya Anda Mira 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 tío No sé si venir hasta aquí Para hacer la subida Hasta ahí arriba O simplemente hacer esto Más grande O empezar a ganarle Terreno al mar No tengo ni puta idea Tío Empezamos a hacer Voy a hacer esta rampa Más grande O no No Vamos a Vamos a ganarle terreno Aquí al mar Yo creo Y al lado Aquí al lado Aquí al lado O no O podemos hacer Es que claro Como puedo terraformar Lo que me da la cara Vamos a empezar por aquí Por esta parte A ver A ver A ver Aquí Depósitos Le damos a la F No a la F Desde aquí Vale Y ahora pues irá Para allá Correcto Aquí ya tenemos Una rampa Para subir a esta parte De puta madre Vale ¿Por dónde iba yo Por aquí? Eh... Sí Ah Para arreglar esto Tío Holy shit Esto es un problema Porque por aquí Me caben Pero Vamos a probar Voy a probar Pero creo que un camión No cabe por aquí Si cabe Entrará Y podemos hacer todos Y si no Pues estamos jodidos Si no pues me toca Borrar todo esto Que tampoco es el fin del mundo Correcto Me toca borrar Me toca borrar todo Vale Eh... Pues a lo mejor Con solo dos Dos de grosor Borrar hasta aquí A ver Hola ¿Por qué no me ha borrado esta? Ah vale Yo creo que ahora sí ¿No? A ver Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no A ver Ahora en teoría Yo creo que sí Además tengo las piezas Las blancas 45 Claro Es que esto me está consumiendo Más de las que... Ah, me pregunto Sí Vale, es que esto está para Vamos a esperar un rato Y luego cuando ya esté funcionando Vamos viendo cómo van Vale Pues sí Eso era Vale Pues vamos a ir por partes Ahora tú Ahí Luego tú Ahí A ver En teoría me las hace por órdenes Es que no habría problema Pero ahora veremos Ahora llegan desde aquí Venga, ahí les sale la mierda Esto es de electrónica Lo que me van construyendo estas mierdas Esto es de electrónica Necesito que vengan hasta aquí ¿Vale? Vengan hasta aquí Y aquí sí que tirar una por hacia atrás Es que esto aquí no está bien puesto Esto hay que quitarlo de aquí Claro, efectivamente Vale Esto afuera Esta mueva afuera Y se va a poner Ah Otro almacén de hierro Se puede poner por aquí Si se quiere Incluso aquí Simplemente se mueve Vale Otro almacenito de hierro Aquí Me gusta un montón el juego Tío, es súper entretenido Me tiene aquí Mis cosas Vamos a ver si terminamos esto Ah, pregunto Yo este no sería mejor Y el del hierro Que va por este otro lado ¿Vale? Entonces este le vamos a Ay Vale, vamos a quitar este Y aquí le vamos a poner Electrónica ¿Vale? Que va a ser más fácil Así, electrónica Eso Entonces tú Ahí ya me habéis puesto estos Me han puesto estos Méteme más Por favor Necesito terminar esto Ya Voy a confiar en que me lo vais a hacer bien Por orden Y este no Este no porque Este ya Vaciado ¿Vale? Rete Vale, ahí sí A ver si está bien puesto así Está bien puesto así Vas a meter este Hasta aquí Y tú simplemente Pues te vas a venir Aquí Hasta aquí Hasta aquí Okidoki Vale, perfecto Ahí tenemos doble buffer Y ahora sí Y ahora sí Pondremos Uno de estos Podemos poner a la misma altura Que esta Para hacer los pistones Los pistones Requieren A la misma altura Que este Los pistones Requieren Estas tres componentes ¿Vale? Y esto es fácil Sencillo Y para toda la familia Tenemos que terminamos Electrónica No Partes de Como carayos Se llama esto Vale Y hierro Y lo único Ahora tenemos que traer esto Voy a traer hasta aquí Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No puede llegar a destino ¿Cuál? Esta ¿Por qué no puede? ¿Cuál es su destino? Puede llegar a su destino Aquí tiene que venir ¿No? ¿Cómo que no? ¿Todo tiene que cruzar? No me jodas ¿Cómo que no? ¿Esto para qué? A ver Creo que Es que Venía desde aquí Antes Pero si ahora Puede venir Por este lado Tío ¿Cómo que no? ¡Ah! Un problema Para mi próximo Yo ¿El futuro? Ah no Ya está Ya funciona Vale Se había quedado Pillada Porque tenía Un camino ¿Era por eso? No puede ser No es que es este Tiene que venir hasta ahí Pero es que No tiene que venir hasta ahí Lo que tiene que hacer Es venir hasta aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver si así Por tres A ver Dios Que tenéis un puto almacén aquí No me jodáis Y este sí que llega Este tampoco llega Esto no puede ser Tío No me jodáis Y para eso he puesto yo No entiendo tío ¿Y esto para qué entonces Lo tengo? No sé Me tocará Esto es un bug Claramente Porque no se han dado cuenta Que me lo tienen que traer aquí Importación de camiones Sí Cargar camiones A ver Cargar camiones No 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 Claro Es que estas ya van automatizadas No No Supongo Lo mismo No No Estos camiones van solos ¿No? Correcto Y van a los almacenes Vale 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 He entendido Ya lo he entendido Vale Y ahora sí que está automatizado ¿Ves? Pasan por aquí Descargan aquí Esto es lo que yo quería ver ¿Vale? Eso es lo que yo quería ver Ahora si me falta hormigón Que podría ser Pues se hace más y punto ¿Vale? Claro Si yo sería ir metiendo almacenes Para estas cosas también ¿No? Digo yo Vale Bueno aquí lo tenemos Todo automatizado ¿Vale? Acabamos de Dejarlo bien Presto puesto y dispuesto Ahora Tenemos las bombas de agua Lo suyo sería Poner muchos depósitos de agua Por aquí Y extracción Con bomba De energía Vamos bien Diesel Vamos bien Vamos bien De todo La comida Es lo que va bajando Poco a poco Habría que mejorar esto Y meterle una bomba de agua Etcétera Etcétera ¿No? Pero eso ya son cosas Para mí yo del futuro Gente de momento lo dejamos aquí Estoy muy contento A ver Ha quedado un poco rollo espagueti Pero funciona muy bien Tengo doblada la producción De todas estas cosas Lo que yo no sé Es si aquí me va a merecer la pena Que una esto por aquí Y aquí dividir a almacén ¿Sabes lo que te digo? Pegar otro almacén de estos por aquí No lo sé Es muy probable Que me merezca la pena Pero ya os digo Estas son cosas Que iremos viendo En el futuro ¿Vale? Está muy chido Está muy chido Un besito para todos Gente Muchas muchas gracias Por acompañarme un día más Y recordad que esta es la serie Que han elegido mis mecenas de Patreon Que si me queréis apoyar Pues podéis hacerlo también Con el link de la descripción Y para más vídeos Pues Me haces en sintonía Gente Cuidarse Un besito para todos Bye 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 Siempre jugando Siempre en gluten Con el escón Con el escón No quiero crecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!